Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un dulce de palomitas de maíz. Los ingredientes son Una taza de crispetas Cotufas, maíz pira Palomitas de maíz O popcorn Chocolate para derretir al gusto Dos cucharadas de mantequilla 300 gramos de leche condensada Si no sabes como hacerla ya te enseñe en un video anterior Te dejo el link en la i Almendras trituradas al gusto Una cucharada de esencia de vainilla Ponemos a derretir el chocolate a baño maría Ponemos a derretir la mantequilla Cuando esté derretido agregamos la leche condensada Mezclamos y agregamos las almendras Seguimos mezclando Agregamos la esencia de vainilla Y mezclamos Ponemos el maíz pira en una bandeja Y lo bañamos con el chocolate derretido Lo dejamos enfriar al medio ambiente Y luego lo llevamos al refrigerador Hasta que se endurezca Sácalo del refrigerador Y córtalo Sírvelo y disfrútalo Si te gustó este video Dale me gusta Compártelo en las redes sociales Y suscríbete a mi canal Y suscríbete a mi canal